Que venga la voz del río a contarme lo que quiere, que yo, mientras él me muere, le voy a cantar lo mío. Yo no sé de qué afluente vengo, ni de qué paraje. Ignoro si es este traje fugitivo y transparente regalo de aquella fuente, si es este líquido empeño sobre el canto berroqueño de la luna que sangraba, o de Dios que despeñaba esperma azul por el sueño. Y si es el río ignorante de su origen y su nombre, yo, que soy el agua en hombre, también me ignoro bastante. Me sé por fuera, reflejo, cuando al buscarme en el fondo veo al silencio redondo riéndose del espejo. Yo no soy joven ni viejo, ni soy de ayer ni de hoy. Soy una gota que voy, que regreso o me entretengo. Yo no sé si voy o vengo, ni si piedra o junco soy. Acotando sus orillas o sondeando su centro, hasta llegar a mi encuentro vienen hombres en cuadrillas. Aquí acuñan las monedas con que compran pan y cielo. De aquí toman lluvia y hielo, sus nubes, sus arboledas. Aquí amasan limos, gredas con los que fundan su hogar. Músculo para luchar, color para su esperanza. Esta es la fuga y la danza de las gentes del lugar. Te llevas más que has traído río del sol hasta el mar. ¿Dónde me vas a dejar después de haberme bebido? Agua y luz, contradictoria con quien vivo siempre a muerte. He aprendido a obedecerte y a voltearte en minoria. Agua, tú pulirás mi memoria. Tu lengua dirá que estuve, que ya pasé y me detuve solo un instante a cantar. Ahora me voy, que en el mar me está esperando una nube.